Ya todo el mundo sabe que en Mega TV viene una nueva temporada de más sol, más glamour, más mega diversión, más alegría y también mucho más glamour. Y nosotros nos estamos adelantando de lo que va a ser la nueva temporada de verano en Mega, que es una abreboca de lo que se viene en este 2013, 2013, 2012, 2013, de esta mega nueva, nueva mega con glamour. Y para eso vamos a adelantarnos al verano, con mucho sol en Miami, Puerto Rico, el Caribe en todos lados, y está con nosotros el diseñador del Caribe. Si él sabe, es el que más sabe de playa, de glamour, de botes, de yates. Anthony Quintana, bienvenido. Acer, Yanni, qué presentación, qué gusto estar aquí con todos ustedes. Si este verano definitivamente va a estar picoso y caliente. Hace mucho calor. Miami está muy caluroso, pero la gente quiere glamour aún en verano. Efectivamente, y lo que vamos a hacer es presentarles las nuevas tendencias que usan los famosos en Hollywood, para que entonces puedan disfrutar de una playa y un sol a todo edad. Y tenemos un mega desfile de verano hoy, muy caliente y también con muchos colores. Queremos ver qué colores hay, qué mallas podemos usar, ni importa la edad, ni importa la estatura, ni el size. Ni el size, ahí que menos tela. Música maestro con el desfile fashion de Mega TV a las 7 en Paparazzi. Señoras y señores, con mucho calor, empezamos con los muchachos. Vamos a empezar con los muchachos. Los muchachos, los que no se atreven a utilizar mucha tela, digo, poca tela. Así que vamos a tener esta pieza que es un híbrido. ¿Por qué es un híbrido? Porque es un pantalón que le sirve para estar en una terraza. En un pool party, por ejemplo, lo podemos usar. Con una buena t-shirt, unos buenos zapatitos y si se tiene que lanzar a la playa o a la piscina, definitivamente lo puede utilizar porque tiene una tela que se llama Pytex, que eso seca en 5 minutos, es antibacterial. Mira, con una sandalia Gucci y también una buena camisa, podemos usarlo. Y queda rígido, definitivamente. Ay, señores, cómo me gusta el chocolate. Aquí vemos a este otro chico, este es un surfboard. Fíjate los colores, qué llamativos. Es una pieza sumamente interesante. ¿Por qué? Porque seca en 5 minutos. El amarillo está usando, el orange. Tiene todas las combinaciones que se van a utilizar en diferentes tipos, al que quiero utilizar un solo color. Pero esta pieza seca en 5 minutos, es UVB Protection. O sea, se seca rápido. Sumamente rápido. Estás tomando sol, te mojaste, pero vas a subir al auto y enseguida está sequita. Sigue caminando, no digas la toalla. O si tienes una cena, podés ya estar seco. Efectivamente, con una buena t-shirt y ya. Entonces, vamos a ver ahora un poquitito menos de tela. ¿Qué te parece? Está el tatu, me encanta eso. Eso es bien importante también. El negro siempre es fino. O sea, si usted quiere utilizar y estar siempre clásico, utilice el negro, los colores básicos. Esta pieza es una básica de los 1960, que eran los paposos Piro. Sí, los Espiro. Así que definitivamente lo puedo usar. Y vamos con las mujeres, diosa total. Y seguimos con el negro, porque el negro siempre queda elegante. Efectivamente, el negro siempre queda elegante. Aquí tenemos un poco de brillo. Si quiere brillar un poquito más, fíjese esta pieza. ¿Se posa el brillo en el Caribe? Sí, definitivamente. No es este amor. Esas reglas están básicamente rotas. Así que usted, si quiere ponerse. Anthony, esta mezcla del metalizado con el plateado y el negro brillante. Y los rizos, por ejemplo, que se le pueden poner también al traje de baño. Le da un toquecito más elegante. Me encanta. Se ve sumamente interesante. Fíjense la pieza, que verdaderamente... Y me encanta el pierce. Mostra el pierce. Un pierce aquí divino. Sí, también. La amorosa y seguimos con este desfile glam. Y qué altura que tiene esta mujer, por Dios. Mírate esta chica. Mira el animal print o los colores en diferentes tipos de tonalidades. Nunca le van a pasar de moda. Son piezas que son retro, pero le podemos poner colores más brillantes y automáticamente va a dar un toque mucho más moderno. Mira, el lazo lo que permite es que si engordaste un verano, la puedes seguir usando el año que viene. La puedes seguir usando el año que viene, efectivamente. Me encanta. Incluso si quieres tomar sol sin el traje de baño, te lo quitas. Sí, hacer un colalés. Efectivamente. Te desatas rápidamente y el orange está súper de moda. Lo que son los colores como el verde, neón, los orange, todo este tipo de colores neones están sumamente de moda. Verde. Fíjate que vamos a ver la próxima chica. Ay, violeta. Que interesante los dots. Entonces combinado con una cinta al lado. Este traje de baño nunca le va a pasar de moda. Y entonces le resalta lo que es la figura. Los polca... Efectivamente. Polcador. Pero los lunares están de moda también? Nunca pasan de moda. Bueno, buenísimo. Estamos utilizando este tipo de piezas que siempre le van a mantener al día, pero que no pasan de moda porque son realmente retro. El rosa, el fucsia también está de moda. Bien de moda. Y también utilizándose para el área de los varones. Porque recuerden que los varones, no por el color, es que se refleja la hombría. Si no es por la actitud. Así que ahorita, más adelante, vamos a ver menos telas en los chicos y más colores. Yo no uso colores porque no me gusta, pero la verdad que... Se ve interesante. Se ve interesante. Y se rompe la regla. Fíjate las rayas combinado con esta parte de arriba. Mira, estos son los colores paparazzi, Anthony Quintana. Ya, para que tú veas. Es el amarillo y el orange. O sea que tenemos el bikini paparazzi. Me encanta el rayado y una combinación. Fíjate que interesante la pieza. Bien el corte, bien europeo. Y si se fijan, por ejemplo, buscan en internet, van a ver que las tendencias son en el bikini. Que el bikini, dicho sea de paso, para los que no saben, se llama bikini porque hay una isla en el Pacífico. Que fue donde se hicieron las pruebas nucleares. Las primeras pruebas nucleares. No te lo puedo creer. Por eso fue que se llama bikini. ¿Cómo te lo puedo creer? Hay un... Señores, estamos aprendiendo con Anthony Quintana cosas del Army y también de estas bombas nucleares. De estas bombas atónicas. Precisamente por eso es que se llama. De glamour. Y esto es lo que más me gusta a mí. Esto es Javier Seriani total. Orieta, el look también. Totalmente. El Animal Prince. Orieta se lo quiere robar ya. Qué interesante esa pieza. Al que no le gusta utilizar el bikini, puede utilizar los cacheteros o el pantaloncito. Anthony, esta altura de la parte de abajo, ¿se puede usar así si no quiero mostrar mucho? Si no quieres mostrar mucho, si no te lo permite tu marido. Ay, celoso. Es celoso, un poquito. Pero realmente, definitivamente hay que tener una buena finza para utilizar este. ¿Son preros? ¿Se usan este año? Sí, particularmente las pamelas se van a estar utilizando. Estas pamelas vienen con un sistema que tiene UVB Protection también. O sea que le protege y qué mejor que las chicas que están con su pamelas para que no se le salgan las patitas de gallo. Me encanta esta divina, esta especial para Orieta. Pero una cosa, Anthony, los hombres solo usan pantalones largos. Yo quiero ver más carnes. Tenemos muchas mujeres acá en Paparazzi. Ahora vamos a ver. Y están sedientas. Señores, señores. Ahí va, señores. El chocolate con colores. Este chocolate con colores. ¿Cómo me gusta el blanco? Fíjate lo que es la combinación de los azules, los rosados, los blancos. Qué bien le queda a una persona. Pero, espera, mira, va, por favor. Mire qué bien le queda al fucsia a este hombre, que es un machazo total. Es actitud. Esa actitud. Es simple y sencillamente, atrévase a ponerse algo con poca tela, particularmente en Florida, que tú sabes que se puede utilizar. Hasta playas nuestras tenemos. Señor, el six pack, ¿dónde lo puedo comprar? Bien incluido, bien incluido con él. Miren lo que es esto, señores. Si usted es un hombre que no le gustan los colores. Este es el clásico, pero hicimos un estilo diferente, que es el bikini square. Por la parte de atrás es un pantaloncito corto y por la parte del frente es un bikini. Es la mezcla de los dos. Entonces, para esto sí hay que tener una buena figura, como lo tiene el modelo. Yo no lo puse, pero no importa. Quédate un poquitito. Miren qué barro, cómo cae bien. Háganle un close-up a la pelvis, por favor. El camarógrafo, yo sé que le tiene un poco de miedo. Pero miren cómo marca esta cosa aquí, que es difícil de lograr en los hombres. Queda muy sexy. La V, como dice mi productor Ángel, es la V, que es especialista en cuerpos. Efectivamente. Y ese zig-pack, que tampoco lo tenemos ninguno aquí en la producción, ni los técnicos, que son un desastre. Bueno, señores, señores, el glamour está aquí en Paparazzi. Seguimos aquí. Mira, tenemos uno que es híbrido. ¿Un híbrido? Este es híbrido también, ¿por qué? Porque esto es un pantaloncillo otruza que se utiliza en la playa. ¿Cómo me gusta el orange? El orange te gusta, ok. Fíjate, por ejemplo, esta pieza. Pero una pregunta, si yo me meto al mar, esto no se va a... No, porque viene con doble tela. Viene con doble tela para proteger, por supuesto. Aunque acuérdate que la mercancía que no se exhibe no se vende. Es verdad. Así que ya lo tienen en mente. Pero fíjate, esa pieza que es interesante. De buena nalga muestra... No, no, porque Anthony Quitan tiene los mejores pantalones de... También tenés el shistro, shistro y... Sí, no, él es el... Yo uso todo en el Caribe tuyo porque son súper sexy. Señora, señores, fuertes, aplauso para esta gente hermosa, divina. Qué buena estar aquí, definitiva. Clamut total aquí. Más información, antoniquintana.com. Entran, me escriben, todo lo que quieran ver. Aquí lo podemos ver en Paparazzi Magazine. Y vamos a seguir este año, por supuesto, y este verano, aconsejándolos de los colores. El glamour y todo lo que tenga que ver con este sol. ¿Qué vean? Miami, la ciudad del sol, por favor. Picoso y caliente. Caliente, Anthony, gracias por estar con nosotros. No, a ustedes, qué bueno estar aquí. Tráeme más gente, tráeme mucha gente. Si querés, tráeme... Vamos a disfrutar. No sé, yo sé que tenés como 200 modelos. Vamos a traerme una variedad para todos los gustos. Pero el glamour, señoras y señores, tiene un nombre, Anthony Quintana, nuestro estilista de lujo y el que me pone la ropa interior, pero no me la saca. Y si hablamos de glamour, belleza, y yo sé que está celosa, la conozco, es Orieta de Luque. Ay, el ladrón juega por su condición. Yo estaba feliz viendo esos vestidos de baño, espectacular, de verdad, que Anthony Quintana sí sabe cómo hacerlo y el glamour le sale de los foros.